Escucha bien esta canción es para ti Regalo de amor por cada emoción que causas en mí Cada vez que miro tu linda forma de ser No puedo creer que a tu boca un día un beso robé Y me ilusioné Después de todo prefiero Sujetarme de tu mano Yo te perdono el pasado Ven conmigo me extraño Te ves muy linda a mi lado Yo sé que soy exagerado Si alguna vez te he fallado Perdona mi pecado Sentimiento Sentimiento Mírame bien Aquí estoy Y es por ti Porque has inspirado a este corazón a latir Con tu sonreír Porque has hecho de mi mundo Junto de un tono gris A un arco iris Después de todo prefiero Sujetarme entre tu mano Yo te perdono el pasado Ven conmigo te extraño Te ves muy linda a mi lado Te ves muy linda a mi lado Ya sé que soy exagerado Si alguna vez te extraño Si alguna vez te he fallado Perdona mi pecado Eres todo un amor Y yo soy Un loco por ti Y yo soy Y yo soy